Por estos 45 años sigamos adelante, juntos, perseverantes, entregados en el día a día, con el orgullo universitario por encima de todo. Recuerden, la UAS somos todos. Felicidades comunidad preparatoriana, felicidades familia prepa 2, por siempre preparatorianos, por siempre universitarios, orgullosamente. Así había nacido nuestra escuela, hace 45 años. Nada había sido fácil, dice Lauro Cordero. Todo lo que se necesitaba lo arrancamos con la lucha y la movilización. Se organizaban marchas desde prepa 2 hasta rectoría y de ahí al palacio de gobierno. Participábamos todos, alumnos, profesores, directivos y trabajadores, incluso Doña Mari y Don Juan, que atendían la cafetería. Al ver a tanto joven, con la ilusión de apostar su proyecto de vida a la educación y con la esperanza de un mejor futuro para ustedes y sus familias, nos compromete a redoblar esfuerzos y ser responsables con la conducción de nuestra universidad. Mi más alto reconocimiento a todos. Me emociona su vitalidad y entrega por todo lo que le han aportado, no solo a la prepa, sino a la historia de la universidad.